Pues me encanta esa canción, Jennifer la pegó, Primitiva. Déjeme decirle que las canciones de hoy no son mías, son de la Jen Peguero, la productora de este programa. ¿Cómo quedaste hoy? La de toda la semana también, ¿verdad? Luis Vergés, siempre, yo no sé si te pasa, y Jennifer y yo hemos hablado de eso, de que culpan a las madres, culpan a las madres de criar hijos machistas. Óyeme, hasta en eso la cultura nos violenta, o sea, las madres son las que criamos los hijos machistas. Dime de eso, por favor, o sea, para que los que nos están escuchando aprendan de un experto los términos correctos de cómo nosotros debemos manejarnos en la vida, ¿Cómo es eso? Que las mamás somos culpables de criar los hijos machistas. Mira, eso es un prejuicio, porque el machismo se construye a partir de dos mecanismos sociales de aprendizaje. Uno es el lenguaje, que es lo que la gente escucha, y eso luego se convierte en pensamiento, idea, y luego en ideología. Y el otro mecanismo son las imágenes, lo que la gente observa. Y las mujeres, las madres, no son las únicas que tienen acceso al lenguaje y a las imágenes. En segundo lugar, el acceso al lenguaje y las imágenes tiene también un discurso de poder. Las mujeres no son las que tradicionalmente han manejado el discurso de poder. No son las dueñas de los medios de comunicación, no son las que manejan el poder ejecutivo, no son las que han manejado el Congreso. No son las dueñas del país, las mujeres no son las dueñas del país. Entonces, todas esas estructuras son las que transmiten discurso y las que transmiten imágenes. Ahora, ¿qué se ha pasado con la mujer? Bueno, lo mismo que está pasando con muchos hombres que nos hemos liberado de esos estereotipos y esos prejuicios que ahora nos quieren golpear porque hacemos eso. Las mujeres que no transmitían eso eran golpeadas. Las mujeres, por mandato de la masculinidad arquetípica, tenían que difundir a los hijos ese modelo de masculinidad, porque si no lo hacían, entonces las maltrataban. Entonces, como un mecanismo para sobrevivir, muchas mujeres comenzaron a socializar el machismo desde el hogar porque era el mandato que el hombre le daba. No necesariamente era lo que la mujer quería. De hecho, te digo algo. Las investigaciones confirman que los hijos que se educan con las madres tienden a ser más empáticos, más solidarios, más sensibles, más colaboradores en términos de participación social y ciudadana. Oye esto, esos son estudios que han demostrado eso. Entonces, eso se dice a ti que no es verdad que las madres lo único que hacen es socializar machismo. Bueno, Chen, usted quería hacerle una... Tenía una inquietud para Luis. Hay algunas personas que tienen preguntas para el doctor. Lo pueden llamar al 809-540-1065. Es la línea de contacto para hacer sus preguntas o comentarios. 809-540-1065. Y quiero aprovechar ahí mismo para hacer una pregunta. Y es, con respecto al trabajo que hace el licenciado Vergez con los hombres en el centro conductual, actualmente, ¿cuántos hombres ustedes están interviniendo, doctor? ¿Y cuál es el manejo que se les da ahí dentro? Muy bien, mira, nosotros tenemos un tránsito, por decirlo de alguna manera, de unos 3.500 a 4.000 hombres todos los años. Eso te va a dar una cifra muy significativa mensual de la cantidad de hombres que pasan por procesos con nosotros. Lo que nosotros hacemos es, básicamente, y aquí quiero aclarar, porque muchos hombres no quieren ir al centro porque creen que lo van a estigmatizar como personas violentas y este tipo de cosas. Como yo dije en respuesta a un comentario que hizo un comunicador recientemente, digo, miren, es que quien estigmatiza al hombre no es el centro, ni el sistema de justicia. Quien estigmatiza al hombre es su propia violencia. Entonces, como es su propia violencia la que lo estigmatiza, es lo contrario. Si usted quiere alguna posibilidad de reivindicarse de la violencia y quitarse el estigma que ya la violencia le dio a usted, viniendo al centro de hombres, usted tiene más posibilidades. Entonces, por ahí comienza la labor nuestra. Primero, viendo a este ser como un ciudadano, porque todos los hombres, aunque sean violentos, son ciudadanos. Pero para nosotros el concepto de ciudadanía no siempre es positivo. Hay ciudadanos que son modelos, ejemplos de conducta, pero hay ciudadanos que tienen una ciudadanía violenta. Entonces, estos hombres, nosotros lo primero que hacemos es tratarlos como verdaderos ciudadanos que merecen un cambio, porque como ciudadanos fueron sometidos a un proceso de socialización donde aprendieron violencia, generan violencia, y se convencieron de que esa es su identidad y su forma de vivir. El objetivo nuestro es demostrar que es posible cambiar esa identidad, que es posible cuidar a las mujeres de nuestra propia violencia, y que es posible desarrollar indicadores de salud mental, de buen trato, propósitos en la vida, estabilizar un circuito de relaciones productivas en el ámbito familiar, laboral, comunitario, social, gracias a que desaparezca ese sentido que ellos por alguna razón desarrollaron. Ni siquiera cuestionamos si fue papá, si fue mamá. Lo importante ahora es tu decisión de cambiar. Y eso es lo que nosotros más enfatizamos y damos las herramientas para que eso se logre. ¿Hay algún protocolo específico, Luis, que se lleva a cabo en el Centro de Intervención Conductual para el desmonte de esta masculinidad violenta con que el hombre que es enviado allí por orden de un juez o de manera administrativa a través de la fiscal, ¿cuál es el mecanismo? No es que por supuesto vamos a describir el protocolo, pero más o menos un poco la idea de los servicios que el Ministerio Público da a estos hombres para el cambio precisamente de esa conducta violenta. Sí, sin duda alguna. Mira, República Dominicana tiene el mérito de ser uno de los pocos países que ha validado científicamente un protocolo de intervención para este tema tan especializado. Incluso hay dos investigaciones avaladas por Naciones Unidas que antecedieron la elaboración de este protocolo, algo sin precedente en ningún otro país de América Latina. El protocolo actual nuestro tiene varias novedades, incluyendo la idea de que todo lo que se establece ahí fue validado científicamente. Uno de los beneficios que tiene este protocolo es que caracteriza a los hombres entre aquellos que necesitan habilidades iniciales porque nunca han tenido contacto con este tipo de mensajes. Son hombres que no saben lo que es violencia de género, no entienden qué significa, por ejemplo, asumir una responsabilidad por una conducta antijurídica que hace daño a los demás. Tienen tantas ideas tergiversadas y normalizadas que nosotros le llamamos a esto habilidades de inicio, que son esos elementos conceptuales que ellos deben ir aprendiendo para desafiarse a sí mismos debido a que no saben prácticamente nada de qué sería una masculinidad diferente. Tenemos ya otros que están en una etapa más avanzada y ahí ya entran estrategias de psicoeducación donde se les trabaja aspectos para hacerle conciencia de las ganancias que ellos pudieran tener con el cambio y de las pérdidas que pudieran mantener en mantienen con esos mismos patrones. Hay en el protocolo muy especificadas las pruebas de evaluación psicológica que deben hacerse para identificar aquella información que les será útil a ellos mismos para conocerse mejor. Una cosa es terapia que es ayudarlos a ellos a entenderse a sí mismos porque el hombre fíjate qué pasa ellos saben lo que hacen pero no saben por qué lo hacen no saben por qué lo hacen. Claro, porque las formas de la violencia es intencional y además es consciente no es un acto inconsciente que yo no supe que yo te iba a violentar que yo no supe que yo te iba a asesinar en serio no, o sea es una conducta consciente usted sabe que usted tiene un fin ¿cuál? castigar violentar el ser el poder y el control a través del ridículo el castigo y cualquier manifestación de violencia Luis Bellis Sí, ellos saben saben lo que hacen lo que muchas veces no saben es por qué lo hacen y es ahí donde entra la terapia para que ellos descubran el tema de su tipo de masculinidad cómo fueron socializados en la violencia para que ellos se den cuenta que eso no es un comportamiento normal que por el contrario todo lo que hace daño no puede normalizarse porque el que normaliza lo que hace daño lo va a seguir haciendo y entonces ahí ya nosotros iniciamos ese interesantísimo trayecto hacia el cambio la transformación Bueno Luis y una pregunta la forma correcta de intervenir un agresor es trabajando desde el tema del manejo de la ira su relación con sus padres con con todas las féminas porque hay hombres que no solo maltratan el maltratador típico no solo lo hace con su pareja o expareja es solo el hecho de ser mujer toda mujer que le pasa por el lado o con quien él tenga contacto pues entiende que tiene el poder de maltratar eso es mucho sí interesante porque tú mencionas el manejo de la ira y te voy a decir algunos de los grandes errores que cometieron los programas que iniciaron el trabajo con hombres agresores fue que desacreditaron mucho las emociones hasta el punto que llegaron a pensar que el hombre mataba por ira mataba por odio mataba por celo no las emociones no matan lo que matan son las conductas entonces eso fue lo primero que nosotros quisimos aclarar porque todo el mundo se enoja pero no todo el mundo maltrata todo el mundo se pone triste pero no todo el mundo maltrata porque está triste todo el mundo puede tener miedo pero no todo el mundo en nombre del miedo desarrolla celotipia entonces hay un tema aquí y es de qué idea tú te haces portador y si tú te haces portador de una idea hostil hacia las mujeres cuando por alguna razón tú sientas rabia con la mujer te vas a apoyar en esa idea hostil y entonces el enojo se va a convertir en una herramienta de descontrol pero para eso el enojo tiene que estar mediado por una idea y en este caso esas son las ideas machistas fíjate que en los países nórdicos que eran la gente más violenta del mundo ahora hay una serie los vikingos pero esa serie los vikingos muy interesante tú veías cómo eran esa gente sin embargo ahora esas son la gente más pacífica del mundo esas son la gente de los países escandinavos donde están Noruega los huecos ahí pasan cuatro y cinco años y se aburren porque no matan a nadie entonces ¿qué te dice eso a ti? es que las ideas han cambiado ya los vikingos de hoy que ya no se llaman vikingos tienen los vikingos en museos para enseñárselo a la gente como un testimonio de que ya nosotros no somos así entonces ¿qué pasó ahí? cambiaron las ideas pero ellos se siguen enojando igual pero no convierten el enojo en una amenaza ningún peligro para los demás aquí el machismo dominicano hace creer al hombre que cuando él está enojado hay que golpear a alguien y casi siempre la que tiene que aguantar el golpe es la mujer o a manera psicológica con insultos con diatribas con chantajes como amenazas o con persecución con intimidación ay ¿por qué usted eso es? porque estoy quillado entonces el quille el quille el quille luis se desquita con la mujer ajá yo le llamo yo le digo jocosamente con la línea de la bruta un hombre es magistrada ¿perdón? precisamente ¿por qué el pique y la ira no le da para cogerse a puño con otro hombre? bueno que lo hemos hablado en otro en otro programa no que el hombre violentó a la mujer porque estaba borracho y si usted tenía su humo ¿por qué usted no fue y golpeó a un general a un policía armado al jefe suyo? no ¿verdad? a la mujer por el hecho de serlo y mucha gente Luis me critica oye y no sabes hasta qué punto que yo hable la tesis que tienen ustedes en los expertos que a la mujer la maltratan por el hecho de ser mujer pero no quiero seguir con esto si antes Luis pedirte permiso para irme a una brevísima pausa comercial volvemos de inmediato esto es trátame bien quédese con nosotros